Pilar Mateo es una de esas mujeres que desde sus laboratorios, desde la ciencia, con la ciencia y día a día, ayuda a mejorar en nuestro mundo. Es una de las diez científicas más importantes, más presidiosas de nuestro país y está entre las cien, en el top cien, en todo el mundo y hoy es protagonista de este proyecto, del proyecto Dones de Ciencia. Lo es desde hace unos días cuando inauguramos el mural, con las imágenes que podéis ver en este plató, un mural ubicado en los jardines de viveros de la ciudad de Valencia y con ella vamos a compartir los próximos minutos para hablar de ciencia, para hablar de visibilización de referentes científicas como Pilar y también para hablar de presente y de futuro, de presente y de futuro de nuestra sociedad y en general en todo el mundo, también de desigualdades posiblemente. Pilar, muy buenas. Hola, muy buenos días. Y muchísimas gracias por atender esta entrevista, por atender nuestra petición para ser una de las protagonistas de este proyecto de Dones de Ciencia y comenzamos con esa pregunta clave, ¿qué supone para ti la ciencia, Pilar? Bueno, al final si nos damos cuenta y nos miramos de arriba abajo y ya desde que te levantas por la mañana estamos rodeados de ciencia porque todo está vinculado, todos los inventos y todo como vivimos, los medicamentos, la ropa, absolutamente todo está vinculado con la ciencia, con el desarrollo, con el desarrollo del plástico fue un tema importante en el siglo pasado y por lo tanto es realmente lo que marca el día a día de todas las personas. Lo que pasa es que realmente yo me he dedicado a una ciencia que posiblemente no es tan reconocida como es las dedicadas a las enfermedades que afectan a los más pobres. Cuando hablamos de ciencia parece que tiene que ser la ciencia que afecta al hemisferio norte, soluciones rápidas y para el hemisferio norte porque queremos vivir y mucho y mejor y más guapos y más altos de muchos años, pero hay una realidad. Por eso hablaba de que íbamos a tratar también posiblemente y en esta primera respuesta ya lo tenemos de desigualdades, la ciencia también lucha contra las desigualdades. Debería, debería. La ciencia de Pilar Mateo lucha contra... La de Pilar Mateo no solamente lucha sino que abraza y además con una rebeldía cada vez más justificada porque al final la ciencia lo que necesita es constatación y yo desarrollé una tecnología que me ha costado muchos años, estamos hablando de 20 años, de pruebas, de evaluaciones, de científicos que tenía que evaluar porque cuando inventas algo tienen que evaluarte otros grupos científicos y se hace todo muy lento. Y aprendí que la ciencia tiene que estar muy cerca del que sufre, tiene que dar soluciones al que sufre y además tiene que abrazar al que sufre. Por lo tanto esa ciencia es la que yo creo y la que es más difícil porque porque es muy lejana y debería estar acercada por lo que hemos visto ya precisamente con el coronavirus, como un virus de un sitio muy lejos puede hacer que sea una pandemia mundial y nos tenemos que dar cuenta precisamente que las enfermedades también viajan, que los insectos también viajan y que además podemos tener muchas enfermedades que hasta ahora no se habían pensado. Ahora incidiremos, hablaremos un poquito también del coronavirus, pero el lema, tu lema, lo ha repetido ya, esa ciencia que abraza, es el lema tuyo del día a día, pero esa ciencia que abraza no interesa entonces, Pilar. Bueno, hay muchos intereses alrededor de todo, al final lo que marca desgraciadamente el mundo es la economía, lo estamos viendo continuamente ahora. Y en el tema de la pobreza también hay muchos intereses, hay mucha gente que vive de la pobreza, se mueve mucho dinero alrededor de la pobreza y sabemos de muchos presidentes en algunas partes del mundo que tienen tanto dinero como la deuda de su país en bancos de Suiza, o sea, que realmente se mueve dinero alrededor de la pobreza. Y luego hay otros intereses también porque hay, bueno, pues en el caso mío es mucho más fácil que se utilicen millones de litros de insecticidas que se gasten, que se gasten tanto en litros y también tanto en dólares o en euros, es mucho más fácil y además eso genera, como se crean resistencias, generan problemas y al final necesitas medicamento para curarlo y al final hay un mundo ahí de negocios alrededor de esto que se mueve, que es muy difícil. Cuando hablas de una tecnología que lo que tiene que hacer es escuchar realmente las necesidades de la gente porque al final las personas que sufren de verdad estas enfermedades como el chagas, la malaria, el dengue, el chikungunya, son personas que a lo mejor no tienen ni para comer y entonces, bueno, pues pensar solamente en la enfermedad y no pensar en el problema que es mucho mayor es una gran equivocación. Entonces ahí hay que invertir no solamente en la tecnología sino también en la parte social, como ahora también, en lo que pasa al coronavirus que yo lo digo mucho, esto no es un tema solamente sanitario, es un tema social muy grave, ¿no? Y es un tema geopolítico, también se está haciendo una batalla política de las vacunas, no existe la misma disponibilidad para el primer mundo, para el hemisferio norte que para el hemisferio sur. Pilar, hay una batalla aquí que choca con el interés humano o con el derecho humano. Totalmente, pero no solamente en lo de las vacunas, en todo, no nos olvidemos que la malaria se erradica en España en 1964. O sea, no nos digan que no se sabe cómo controlar una enfermedad porque aquí, y España era un país pobre en 1964, se controló la enfermedad. Lo que pasa es que España era un país pobre pero era un país donde había condiciones de higiene, donde la gente era capaz de entender que había que limpiar, había que calear las casas, había que tirar agua por fuera, había que tenerlo limpio y es que eso es muy importante. La educación en higiene y en salud es fundamental y eso es un esfuerzo que aparte lo tienen que hacer los gobiernos y eso es lo que cuesta. Es mucho más fácil, bueno, pues fumiga, pues haces lo otro. Pero no, hay que hacer. Y en este tema, bueno, pues lo mismo que ha pasado ahora, estamos viendo que muchas enfermedades que pasan en el hemisferio sur están solucionadas en el hemisferio norte hace muchos años. Ojalá esto sirva para llamar la atención de que hay que empezar a ver un mundo global, una salud global, pero ya no solamente hablando desde la salud, porque la salud global tiene que entrar la veterinaria, tiene que entrar la agricultura, porque también hay muchísimos problemas y tenemos muchas invasiones medioambientales que también vienen de África y de otros sitios, y de Asia, y de América, y nosotros llevamos también esas invasiones. Pero en el tema de veterinaria también es muy importante. Imagínate que erradicasen, que hubiese la solución para la malaria, cosa que es muy difícil. Pero imagínate, debajo de Somalia, toda esa parte de ahí, en el cuerno de África, existe una enfermedad transmitida por una garrapata que es la Teleriosos, que afecta a todo el ganado de vacas y de cabras. Imagínate cómo solucionar la malaria. Es que no va a tener que comer. Es que no se puede empezar a hablar de un mundo solamente de la sanidad, sino la sanidad global en todo su aspecto. ¿Vivimos en un mundo falsamente globalizado, entonces, Pilar? Totalmente. Es decir, no es... Porque se habla mucho de globalización. Claro, hablamos de globalización del norte, pero no englobamos todo. Ahora, además, el mundo, lo que está pasando ahora es que siempre se va... Yo soy una persona médica a la prevención, y lo veo clarísimo. Actuar antes, ir por delante. Pero en este mundo lo fácil es ir por detrás. Hay un problema, como pasa ahora, hay problemas estructurales y problemas coyunturales. La coyuntura es lo que está pasando ahora, soluciones a la coyuntura, pero la estructura es lo que está mal. Eso es lo que cuesta más tiempo y lo que hay que hacer. Y en este tema, pues pasa exactamente en el tema de las enfermedades, se está viendo las desigualdades, pero evidentemente entre el norte-sur y dentro del norte, las mismas desigualdades y dentro del sur. Pero lo que se tenía que haber hecho era esa globalización también del conocimiento. Es decir, lo que está pasando ahora esta historia con las vacunas, es que es muy fuerte. Quien lo produce, quien lo produce. Vamos a ver. Que cuando empezamos a hablar de las vacunas, habían ciento y pico grupos trabajando en vacunas. Y solamente estamos hablando de cuatro, cinco, seis. Y en este momento hay vacunas. Hay gente en Cuba, hay gente en otros países, que también en España tenemos a gente muy buena trabajando en vacunas. Y que lo van a hacer dentro de un año, saldrá, hablan de un año, porque no hay medio. Pero no solamente porque no hay medios para obligarlo. Hay una comparativa ahí de un millón de inversión, con 16 científicos, muchos de ellos en precario, liderados por Luis Enjuanes, frente a mil millones de la vacuna de AstraZeneca. Pero además no nos olvidemos de una cosa tan importante como es la producción. Porque al final, ni esta ni... Y se está viendo, y yo lo venía anunciando mucho, el gran problema es que también está a veces muy alejado la ciencia más teórica de la parte de la producción. Y en este momento, no solamente es el tema de decir, hacer vacuna. Es que las empresas que tienen que hacer la maquinaria están colapsadas. Las empresas que tienen que hacer los viales están colapsados. Y no hay... O sea, no hay una... Desde el conocimiento integral, buscar planes estratégicos integrales, donde tiene que aparecer la industria, pero muchas otras industrias que podrían haber apoyado también. En España, se podría haber hecho en Europa, ya no en España, en Europa. Oye, que vienen vacunas, vamos a ayudar, hay que montar la planta, hay que hacer todo ese proceso productivo que es fundamental, porque puedes inventar lo que quieras, pero si luego no puedes producirlo, es lo que está pasando. Estamos a falta de equipos de producción y de empresas que puedan producirlo. En este caso, en ese vínculo entre laboratorio y sector productivo, tú puedes explicar tu propio caso y podemos explicar cómo esa pintura, cómo Inés Fly, la pintura, como se le conoce, que salva vidas, claro, nació en un laboratorio y ese proceso, ese camino es indispensable para salvar vidas. Y en este caso estamos hablando de lo mismo. Hace falta que ese nexo, ese camino, sea fluido y libre de intereses, que no sé si es uno de los mayores problemas. Pero me ha costado 20 años en mi vida. Y aparte, viviendo en la selva, pasando calamidades, sin recursos, porque claro, yo no era un centro de investigación. Yo hice mi tesis doctoral en la Universidad de Valencia, pero yo no era un centro de investigación, quería hacerlo por algo que había conseguido, que decían que salvaba vidas, y decidí irme a Bolivia y pensaba que iba a durar poco tiempo y estoy muchos años en el Chaco, Bolivia, con los indígenas guaranís. Pero no tenía ayudas porque no era ni una universidad en un centro de investigación, pero tampoco era una ONG, y los recursos que habían para ONGs tampoco me llegaban a mí. Pero tampoco tenía balances positivos, al contrario, casi arruinó a mi padre en la empresa y prácticamente, y murió ya pensando que eso habíamos arruinado. ¿Por qué? Porque cuando ibas a centros como el Centro de Transferencia de Tecnología, como sitios donde hay subvenciones, te decían balances, ¿cómo te vas a tener balances positivos si estás haciendo investigaciones para los más pobres? Y mientras estás haciendo una evaluación y una investigación no puedes estar vendiendo en otra parte, es una incongruencia, porque todo es que decir que en unos sitios lo demuestras de una manera y en otro sitio. Entonces fue una decisión personal y fue durísima. Y mientras tanto, además, recibía amenazas. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, que ojalá se escuche también a mucha gente joven con ideas, con ganas de cambiar las enfermedades, dar soluciones en vivienda, en tantísimos problemas y escucharles y ayudarles. Porque al final, toda esta historia de los emprendedores, que está muy bien, al final muchos emprendedores que se quedan cortos porque te ayudan unas ayudas un poquito de tiempo, pero cuando llegas a meterte de lleno, no hay dinero y no tienes dinero para hacerlo. Y además, cuando te dicen, tienen que ser proyectos que tengan rentabilidad rápida. Esto, la pobreza no rentabilidad rápida. Entonces, hay que cambiarlo. De todo ello, podemos deducir que el sistema científico-tecnológico y de transferencia de este país necesita un lavado de cara bastante importante, Pilar. Este país y todo el mundo, porque al final es verdad que si yo tuviese una varita mágica para eliminar la pobreza, la hubiera eliminado ya. Y evidentemente ni la tengo y debe ser muy difícil cuando nadie lo ha conseguido y todo el mundo y mucha gente trabajando en ello, muchas organizaciones. Pero por descontado que tiene que haber estrategias globales, de todo, multidisciplinados. Y por descontado, la empresa tiene que implicarse. Pero también, el mundo de la ciencia tiene que saber que tiene que ir de la mano de la empresa. Porque hay muchas investigaciones. Yo que tengo varias familias de patentes en muchas partes del mundo, cuesta mucho dinero. Y sé lo que es tirarlo a la espalda. Ahora estamos empezando nosotros, nuestra tecnología está siendo importante, estamos en un momento importante, pero ha sido a pulmón, porque a mí no me ha ayudado nadie. Y entonces, ahora, pues sí, se conoce, todo es muy bonito y todo esto, pero este tema es muy duro. Y entonces resulta que necesitas recursos, pero que nadie te los da, porque, claro, lo que decía antes, la rentabilidad, el rendimiento que vas a recibir en tantos años, no le interesa a nadie. Y por eso hay que empezar a ver esa ciencia, primero escuchar las necesidades que hay. Por eso es la ciencia que abraza, estar cerca. Porque a lo mejor yo me fui para un tema de un chinche que transmite maldechada, pero me pasaban, a lo mejor, días buscando un cajón para entrar a la gente que había muerto de muerte súbita, un cajón de naranjas, porque no tienen absolutamente, no hay nada que comer. Cuando dices, ¿cómo hay tanta vegetación? Hace falta agricultura, tema veterinaria, hace falta movilización, hace falta empoderamiento de la mujer, hacen falta tantas cosas alrededor de una casa que es maltrecha y que está la mujer, a lo mejor, sola dentro de la casa, con un montón de hijos y enfermos. Y por eso hace falta gente joven que también tenga ideas nuevas, que se les ayude, que se les escuche y que, desde luego, nadie piense que tiene la solución completa. Hay que buscar ese grupo multidisciplinar en todo y a nivel mundial, por descontado, que también. Ya que hablamos a nivel mundial, retomamos el argumento que prácticamente ocupa nuestras vidas desde hace más de un año. Intentemos hablar en clave positiva. ¿Qué lecciones buenas nos ha dado este virus, Pilar? Si es que hay alguna lección buena. Bueno, de todo se tiene que sacar una lección buena, evidentemente, pero, sobre todo, el problema que veo es lo que os he dicho antes, que se está mirando mucho en la coyuntura y poco en la estructura. Hay una parte que es negativa, pero que, a su vez, se le da el vuelco a la dispositiva, que esa estructura, que ahora se ve cuáles son los problemas, podrán ser capaces, los que tienen que organizar estos temas, de darle soluciones. Por ejemplo, el tema de las residencias, el tema de la familia, el tema de la prostitución, que también acordaros que cuando empezaron no se podía, pero estamos hablando de sacar el problema de cómo están las chicas y cuál es el problema y que están viviendo de eso. O sea, hay muchos problemas que hay que solucionar, que hay que ayudar a la gente. O sea, yo creo, igual que eso, estamos hablando de... ha sacado el tema de que es un país que no estaba preparado para la prevención, por una parte. Es decir, yo que estuve en Monrovia, en la época del ébola, veíamos que había que ponerse protección y aquí el ébola llamó a la puerta, llamó a la gripe a hallar y llamaron varios virus y nadie hacía caso. O sea, se ha visto que no estaba preparado por la parte positiva, es que tuvieron que correr, pero se han preparado y han visto que tienen que estar preparados, que los sanitarios estaban desprotegidos. Y así podríamos ver toda esa parte negativa que espero se pueda revertir y que sea un tema positivo para cambiarlo. Sobre todo, es lo que digo, las estructuras. Yo creo que este virus se ha tratado muy bien desde la parte sanitaria. Nos han asustado a todo el mundo. Es decir, tú cuando tienes el COVID dices ya, te mueres, pero también había que anunciar que el 80% de la gente se cura o no tiene síntomas y eso es muy importante. Pero es verdad que como se ha tratado solo desde la parte sanitaria, sobre todo, pues se ha visto las deficiencias, los problemas y buscar soluciones. Pero se ha visto poco desde la parte social. O sea, yo he hecho mucho de menos que los rastreos sanitarios están muy bien, pero yo he hecho de menos el rastreo social cuando te llaman. Porque los pueblos ha pasado, ha sido mejor, porque hay más cercanía. Pero una persona, cuando primero no sabes que te vas a contagiar con el COVID, y lo digo porque lo he vivido hoy con una persona, con mi madre, con discapacidad, demencia, y no lo sabes. Y de repente te detienes COVID y te dicen tienes que quedarte en casa. Pero bueno, nadie piensa que mañana vas a tener que estar 10 días encerrado. Y eso no está solucionado. Y los que tenemos, a lo mejor, que se contagian todos, pues al final dices, ¿cómo no vas a hacerlo? Y no te llaman para decirte, oye, que necesitas algo, necesitas comida, necesitas algo. No, es muy frío. Por eso yo creo que también esa parte hay que revertirla y saber que la administración es muy centrípeta y debe abrirse. La sociedad civil debe participar en todas estas cosas. Y eso es muy importante también. Acuérdate cuando al principio estábamos todos asustados, cuando la sociedad civil es muy importante. Y yo creo que es esto, lo vuelvo a repetir, y lo digo muchas veces, la administración es cerrada, centrípeta. Hay que hacer que sea abierta. ¿Ha faltado escuchar? Yo creo que sí. Claro, es que hay que escuchar desde el de abajo hasta el arriba. Siempre escuchamos a los mismos. Siempre estamos escuchando a los mismos y las mismas cosas. Y hay que empezar a escuchar también a la gente que sufre. A los que sí que hemos escuchado, corríjame si no compartes esta visión, es a los científicos, que creo que es una parte buena de visibilización de la lucha contra reloj del mundo científico contra este virus. Y la parte buena es que la sociedad ha visto que la solución pasa por laboratorios de este país y de otros muchos. No sé si podríamos acogernos a este argumento como a ver si después de todo esto la ciencia sigue teniendo ese papel más importante para todos nosotros. Fíjate que tan solo hace un año había una campaña tremenda contra el plástico, cosa que me parecía bien. Pero si no llegase por el plástico en este momento, estaríamos muertos. porque todo lo que llevamos, los filtros que yo llevo dentro, todas las mascarillas, todo es plástico, es TNT y todo es plástico. Por lo tanto, ojo, es que hay que empezar a ver la ciencia desde la perspectiva, buscando también la cadena de qué pasa con esos plásticos, o sea, buscarlo todo, no ser tan radical, y decir, se quita y se quita, porque luego te das cuenta que tienes que echar marcha atrás y no hay una solución pensada para que se hace con todos los plásticos que ahora se están acumulando. Y bueno, y esto yo creo que es muy importante, pero no nos olvidemos que esto ha servido evidentemente para destapar que los científicos hablamos, que estamos cerca, que podemos buscar soluciones. También es verdad que hay mucha gente que habla sin conocimiento y eso también es preocupante y eso es un riesgo, porque hoy en día es que todo el mundo habla, o sea, hemos pasado de la ciencia a pasar desapercibido, a todo el mundo es epidemiólogo, bilólogo, yo creo que es muy importante entender que el vacunólogo habla bien de las vacunas, el epidemiólogo, pero vemos a mucha gente que habla de todo y luego están los negacionistas que también los medios de comunicación les hacen muchísimo caso y mucha gente quiere escuchar la parte negacionista, tal vez por miedo a veces, de decir, oye, eso es mentira y entonces porque así te cubres y te quitas ese miedo, por eso te digo que es muy importante, pero fíjate la parte importante de la ciencia, pero vuelvo a decir, la parte abandonada de la producción, porque la producción tenía que haberse visto desde el primer día porque había que producir miles de millones de dosis que eso es imposible hacerlo así tan rápidamente, ahora cuando dicen es que es la producción lo que está parando todo. Es un problema estructural que es lo que comentabas. Por descontado. Apuntabas antes, incidías en mensajes hacia los jóvenes, cambiamos de tercio un poquito, cogemos ese argumento para hablar de uno de los objetivos de este proyecto, del proyecto Dones de Ciencia que protagonizas y es uno de esos objetivos es visibilizar a referentes como tú, visibilizarlas, visibilizar a chicas y chicos jóvenes, a toda la sociedad. ¿Crees que aquí también nos queda mucho camino por recorrer, Pilar? Bueno, es que todos los cambios en la historia son muy lentos, es verdad que hoy en día con las redes sociales y todos los medios que tenemos se acelera todo mucho más, pero todos los cambios han sido muy lentos y sabemos que la primera inventora, porque yo me consigo más inventora, aunque sea científica, la primera inventora de la historia era María Judía que era del siglo II después de Jesucristo y solamente se quedó con la idea del baño de María por el tema de los flanes cuando había sido un aporte importantísimo para el tema de los líquidos y el tema en el laboratorio. La persona que inventó el lavavajillas era una mujer y así muchísimos inventos. Yo creo que las mujeres inventoras vamos mucho desde la observación de la realidad. Hay un problema, hay que buscar una solución. Tenemos esa capacidad, ese sentido social. Yo he visto casi todos los inventos que hoy están como que siempre vamos pensando dentro del conocimiento que es muy importante y buscando esa solución. Los jóvenes es fundamental que vean referencias de personas que estamos vivas y de personas que somos normales y de personas que somos luchadoras, soñadoras, todo lo que... Porque a veces puede dar la impresión de que los científicos somos genios que no lo somos. Somos personas súper normales, personas con conocimiento que sí que hay que estudiar y ver ese referente y sobre todo el mundo de la pintura, en mi caso, pues me gusta doble. Que todas las científicas que pasen por vuestro proyecto que es maravilloso porque es una forma de identificar y porque llama mucho la atención y eso te acerca y quieres saber quién es. Pero en mi caso, una pintura que empecé pintando casas de adobe y que ahora está en un mural con una pintura, pues ha sido maravillosa. Así que simplemente gracias. Y yo que ahora me estudian en muchos colegios y en universidades, según medicina o en arquitectura, según porque como hacía adobe y hacía tantas cosas en el Chaco, pues me estudian en muchos colegios y me llaman y me gustan siempre que puedo atenderles. Y el otro día, hace dos semanas en un colegio de Córdoba, me habían estudiado todos los alumnos de, no sé si eran niños de 12 o 13 o 14 años. Y entonces querían, todos estaban emocionados. Y igual que me pasó en Requena, que todo el colegio desde bebés hasta mayores estaban estudiando mi historia y todos han hecho murales y fue precioso. Pero en el reciente de la semana pasada yo les pregunto, hicimos un Zoom y les pregunto ¿cuántos queréis ir científicos? Eran 44 en ese momento escuchándome. 22 levantaron la mano. No quiere decir que los 22 sean científicos, pero como el entenderlo y además yo creo que la ciencia la tenemos que hacer fácil. Es decir, a veces los científicos si yo me pongo a hablar aquí de microcápsulas poliméricas que es parte de lo que son mis patentes y que se asusta. Pero si digo la pintura que sale a la vida pues la entiende todo el mundo. Y yo creo que hay que buscar hacerlo fácil porque todo depende del conocimiento, del esfuerzo y desde luego de la acción. Y si tuvieras que dar un consejo Pilar a chicos, chicas, a esos 22 que comentabas y a otros muchos que estén dudando si quieren dedicarse o no al mundo de la ciencia o estudiar primero. Más que dedicarse, primero estudiar una carrera de ciencias. ¿Cuál sería? Bueno, pues al final decirles que se miren por la mañana igual como ha empezado esta tertulia que se miren por la mañana del espejo y que miren alrededor de todo lo que hay desde el papel, desde las mascarillas, desde las pinturas de la cara, desde todo absolutamente lo que limpia en el cuarto de baño, desde las toallas, todo está vinculado con la química porque todos son plásticos o todos son químicas, ahora se vacían los productos naturales y que por lo tanto eso es muy importante. Es verdad que hoy en día vivimos un mundo de la imagen que valora más una parte de salir en la televisión gritándose y todas esas cosas que hacer esto, sin embargo, la visibilidad que se da con lo que hacéis vosotros se ve que se pueden hacer muchas cosas para hacerte feliz, para hacer feliz, para cambiar las cosas que pasan por el mundo y que hacen falta ideas nuevas. Hace falta, hay que ir hacia, vivimos en un mundo que lo hemos fastidiado todo muchísimo y desde luego lo que se ha demostrado durante esta pandemia ha sido que la Tierra no nos necesita, va sola, por lo tanto es importante que la ayudemos, entonces yo diría que los jóvenes, chicos y chicas que vean que hace falta un mundo de una ciencia más natural, más ecológica, pero con conocimiento, o sea, no me digas quítame esto que mañana me vas a decir que me lo ponga porque me voy a morir, buscar esas soluciones desde el conocimiento y sobre todo con estrategias globales, yo creo que esa sería vamos, lo que más me gustaría que entiendan que entiendan y que luego no se olviden que la parte productiva también puede dar, es fundamental y también puede dar recursos y que hay que intentar hacer las cosas para que no me pase como a mí que me ha costado tantos años, pero bueno, pero se llega, se llega. Estos serían los consejos para los chavales que estén en secundaria, en bachillerato y para los que están en un laboratorio ahora, para jóvenes investigadores que están en estos laboratorios, investigadores, investigadoras y en cualquier otro de cualquier país, Pilar, aportaríamos algo más para ellos y ellas. Pues yo creo que les diría que se diera una vuelta por el hemisferio sur porque si tienes conocimiento y también por aquí, por muchos espacios, que la gente no se quede solamente en el laboratorio, esa es la gran equivocación porque los problemas están fuera y las soluciones están aquí, en el conocimiento. Entonces, y valdría la pena que viajaran, hay un sur maravilloso con muchas necesidades que no pueden esperar en esos cambios que hemos tenido a lo largo de la historia muy lentos, necesitan cosas más rápidas y no nos olvidemos lo que he dicho, tenemos temas agrícolas, tenemos temas veterinarias, tenemos temas de salud pública por solucionar, tenemos temas de vivienda, tenemos temas de habitabilidad, de limpieza, de muchísimas cosas que hay que hacerlo todo mucho más rápido, no pueden esperar muchos países a que tarden 40 años sin que haya un cambio y les diría a la gente que viaje, que lo vea, que no se queden solamente en el laboratorio de aquí, que salgan y desde luego, si quieren venirse conmigo también a dar brochazos de ilusión, de esperanza y de salud, bienvenidos serán también. Pues Pilar Mateo, ha sido un placer compartir contigo estos minutos, viendo de nuevo cómo ese lema, ese lema de la ciencia que abraza, está presente en cualquier minuto, en esta conversación también lo ha estado y concluimos, cerramos con el mismo mensaje que con él. A mí me gustaría añadir una cosa que no te comenté cuando darle las gracias a ti, Luis, a todo tu equipo, pero a ti en especial y a Alba, la pintora que estuvo allí tratando de sacar adelante un día de lluvia, pero hay una cosa que no os había dicho, que el día que empezó a llover tanto, que no se podía acabar en el mural, yo para mí fue una señal y te voy a explicar por qué. Yo cuando estaba en el Chaco había muchos días que eran las lluvias que son lluvias torrenciales, que son cuando en la época del niño, la niña que llamaban y las comunidades y yo a veces cuando estaba donde me quedaba a dormir en el pueblecito pensaba que no podía llegar a la comunidad, pero en esa comunidad en una casa maltrecha habían a lo mejor ocho personas durmiendo en el suelo y en un colchón maltrecho con la lluvia, todo el suelo de barro y a mí me hizo recordar muchísimo que no podíamos olvidar lo que realmente está pasando en el mundo, entonces esa lluvia que estaba cayendo era perfecta para recordar que detrás de mi historia hay mucha gente que mientras estamos aquí sacando lo que ha sido mi historia realmente hay mucha gente que sufre en días como esos, que llueve y por lo tanto el cielo nos estaba avisando estaba cargado de sentido también esa lluvia pues Pilar el agradecimiento es nuestro de verdad por haber participado en este proyecto y en esta entrevista y seguiremos hablando seguro de esa ciencia que abraza muchas gracias Pilar Mateo a ti pues hasta aquí esta entrevista este rato gran rato buen rato que hemos compartido con Pilar Mateo con esta científica e inventora y emprendedora valenciana y seguiremos seguiremos con este proyecto con nuevas protagonistas aquí en Donets de Ciencia en la Universitat Politécnica de València también siempre de la mano del Centro de Innovación las naves del Ayuntamiento de València y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Universitat Politécnica y de la Universitat Politécnica de la Universitat Politécnica Gracias.